30 de octubre de hoy, 30 de octubre es el día en que nació Diego Maradona, en el año 1960. 30 de octubre, día en que Raúl Alfonsín fue electo presidente de la nación en el año 1983. Después de hablar del tema, porque hoy mi ley dijo, lo mató Alfonsín. La oficina del presidente informa que la canciller Diana Mondino ha presentado su renuncia, de una manera elegante de decir, la echaron a patadas, al cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio, Incultación y Culto. En su lugar asumiré el actual embajador de los Estados Unidos, Ejénez Cardo Huarten, quien liderará la continuidad de la transformación de la política exterior. Y este es el párrafo que importa también. La Argentina atraviesa un periodo de cambios profundos, y esta nueva etapa, Ejénez, exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión, ¿cuchaste? En cada decisión, Ejénez, los valores de la libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales. En ese sentido, nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana, y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condena a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las literarias individuales. Clarísima la postura del gobierno. La República Argentina defenderá los mencionados principios en todos los foros internacionales en los que participa, y el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de la carrera de Cancillería. Atención con este párrafo, ¿eh? Sí, acá había bronca. Con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. El último parrafito es un poquito autoritario. Un poquito macartinho, ¿no? Sí, y ahí se nos escapó. Y hay una doble postura. Ahí se nos escapó un poquito... Porque China está dentro de esas dictaduras. Claro, bueno. A ver, ponelo. Habla de dictaduras. Ponelo, para que Angulo acaba de hacer periodismo. Habla de dictaduras, creo que dice América Latina. No, ponelo, ponelo. Ponelo que Estriones nos explica que China no es una dictadura. Dale, dale, dale. Ponelo el comunicado, dale. Yo te lo... Yo te lo... Yo ahora te lo digo porque te gusta el Chaufán y todo. No, no, corto a Estriones, dale, dale. Yo ahora te lo explico, Fabián. No, no, espera, él solo. Él nos va a explicar solo que China no es una dictadura. Dale. No, espera, leeme esa parte del comunicado. Poneme el comunicado y se lo leo de vuelta brillante a Angulo. Angulo tiró un solo pelotazo y dejó al 9 el solo con el arquero. Sí. A lo botice. A lo garnero. En ese sentido... En la Argentina te lo dice un periodo de cambios profundos y esta nueva etapa exige que no te ocupe lo que me diga la decisión de los valores de libertad. Soberanía, derechos individuales. China no tiene ni libertad, ni soberanía, ni derechos individuales. Es correcto. Pero tenemos un swap enorme que todavía tenemos que pagar. Claro, bueno, ese es el tema. Pero no, después... Tienes razón, Martín. Es política. Tienes razón, Angulo, pero no. Es política y listo, bueno. Pero que no... Digo, la isla de Cuba es así chiquitita. Que no se expongan a... Pero digo... Porque mañana Israel y Estados Unidos cambian su postura con Cuba, por algún motivo... Y nosotros cambiaremos. Bueno. Estas son nuestras convicciones. Y si no les gustan, tenemos otra. Esta es nuestra política. Estamos votando a contrapelo de otros países. El único tipo que se toma en serio la votación es ese. Nadie voy a... A nadie se toma en ese voto a votar. Porque pienso en el pueblo cubano, no estoy pensando en la dictadura cubana. ¿Por qué no pensás en el pueblo argentino? ¿Por qué no pensás en el pueblo argentino? Una cosa es el bloqueo militar, otra cosa es el bloqueo económico. Sí, pero si pensás en el pueblo cubano argentino. Sí, pero nunca te escuché decir una palabra de la brutal dictadura que asola a la población hace 60 años. Y ya lo dije a mí, justamente a mí. ¿Me vas a decir a mí? A vos, a vos, a vos. Te la pasás nombrando... Sí, ¿quién quiere hacer la producción? ¿Para qué quieren hacer? Ah, está Diego Guelar. ¿Cómo le va, profesor Guelar? ¿Cómo está? Sí, pero ¿cómo va? Aro, aro, aro. Me quiero incorporar a este debate. Adelante. Adelante, tema Composición Libre. Te escuchamos que hace dos semanas dijiste que no entendías por qué Mondino no renunciaba como canciller. No, yo he dicho varias veces que no entendí por qué la designaron. Entiendo por qué la echaron, ¿no? Pero, bueno, sobre eso ya es suficiente. Ahora, yo recién escuchaba lo que decían de Cuba, si me permití sumarme. Primer dato, no existe el bloqueo. El bloqueo fueron 14 días, en 1962. Después es un embargo unilateral norteamericano, que le ha permitido a la dictadura cubana autoflagelarse con el tema de ser víctima de un bloqueo que no existe. La mayor parte de los países le hemos vendido a Cuba y la inmensa mayoría de nosotros no hemos cobrado ni un peso, igual que Argentina. Nos debe más de 10 millones de dólares. Embajador, Carlos Estriona lo saluda. Yo tenía esa duda. Hoy el bloqueo económico es solamente norteamericano... No existe, no existe. ¿Estadounidense? El bloqueo fueron 14 días, en octubre de 1962, que efectivamente la flota americana rodeó la isla en el tren. Ah, el bloqueo militar, está bien. Exacto. Ahí hubo bloqueo, 14 días, en 70 años de dictadura. Es decir, el resto del tiempo es una decisión unilateral. La gran mayoría de los países, incluyendo a Argentina, le hemos vendido a Cuba. Y le podemos comprar azúcar a Cuba. Claro, pero la gran mayoría no le vendemos más porque los cubanos no pagan. Han hecho una política exterior extraordinaria de comprar sin pagar. Ahora, el bloqueo no hay nada. Pero usted recuerda en algún momento de los últimos 50 años que Argentina haya votado en contra de Cuba? No, varias veces lo que hemos hecho es abstenar. Hay tres votos en Naciones Unidas. Los votos en contra, los votos a favor y las abstenciones. En algunos temas delicados, Cuba uno, Medio Oriente otro, Argentina ha recurrido al voto en abstención, que es la forma de no estar demasiado pegado a un conflicto. Esto es la verdad. Y totalmente legítimo en el marco de la metodología multilateral en Naciones Unidas. Yo tengo una experiencia muy importante como dos vice-embajadores en Estados Unidos. Yo le propuse al presidente Menem, y él lo aceptó durante la década de los 90, la política del doble rechazo. Es decir, rechazar el embargo como metodología porque terminaba legitimando esa victimización de en ese momento los hermanos Castro. Y por otro lado, una severísima condena al régimen dictatorial de falta de derechos políticos, civiles, humanitarios en la isla. Eso estuvo muchos años vigente. Unas pocas veces hubo abstenciones o votos a favor del levantamiento del embargo. Bueno, Diego, ¿qué es Gerardo Huerten? Lo conoce todo el mundo, presidente del Comité Olímpico argentino, actual candidato de Estados Unidos, muy conocido, Gerardo. Que tiene además una trayectoria internacional como empresario, y tiene trayectoria internacional como presidente del Comité Olímpico, en el último año como embajador en Estados Unidos. O sea, yo creo que tiene todos los atributos para hacer muy bien su función. Digamos que la pregunta era ¿por qué Huerten no era canciller antes? Bueno, esto es lo que nos preguntamos muchos. ¿Por qué no habían nombrado antes canciller? Bueno, además más cercano a la ideología y la idea de mi ley, me parece, Gerardo. Sí, acá hay algo que está pendiente en el gobierno, que es cuando planteamos el alineamiento con Estados Unidos y con Israel, tenemos que recordar que la Agenda 2045, la Agenda del Futuro, la Agenda del Siglo XXI, está patrocinada por Estados Unidos, Israel, China, la Unión Europea, nuestro socio del Mercosur, Australia, Nueva Zelandia, Canadá, Japón, y ahí estamos en contra. Ahí tenemos que resolver nosotros mismos. Somos marxistas de Groucho, Diego, no nos pidas. Sí, el filósofo de Groucho Marx. Tenemos estos principios y si no te gusta, tenemos otros. Tiene una influencia muy importante. Groucho Marx. Efectivamente. Groucho, Groucho. El embajador y un canciller, como en este caso, bueno, la votación fue por el embajador en la ONU, teníamos entendido, hay algo ahí todavía que no definimos, el encargado de negocios. Un canciller, un embajador, ¿responde a una política diplomática institucional o responde a una política diplomática política? No, hay dos datos. En todas las cancillerías, las instrucciones se cumplen. O sea, no importa, en general, la mayor parte de las diplomacias profesionales occidentales tienen libertad de pensamiento. Uno encuentra diplomáticos que pertenecen a distintas corrientes de pensamiento como existen en la política local. Ahora, a la hora de recibir una instrucción, hay que cumplirla. Ahí no hay ninguna duda que en eso, al margen de la forma de pensar. Por eso es muy delicado este comunicado que acaba de sacar la presidencia, que en su último párrafo, no sé si ustedes lo han leído, Acabamos de leerlo, lo dijimos. Bueno, habla de una auditoría del pensamiento del personal profesional. Eso es raro. No, no, no es raro. Me parece absolutamente catastrófico. Me parece una casa de brujas. Yo creo que nosotros tenemos personal muy calificado en la Cancillería que expresa distintos pensamientos en libertad. Y yo creo que hay que promover que lo sigan teniendo y tener debate interno. Eso, por supuesto, se interrumpe en el momento que hay una instrucción y se ejecuta al margen de lo que uno piense. Embajador, pero uno puede tener en lo que es el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Trabajo, en un ministerio que se encarga de las relaciones exteriores del país. No estoy diciendo a favor de una auditoría, pero sí de la persecución ideológica me parece muy grave. ¿Pero no es lógico pensar que dentro de un ministerio en donde se traten las relaciones del país con el exterior estén todos alineados? No, no. Una cosa es el alineamiento al cumplir una instrucción. Otra cosa es el alineamiento en términos de que todos piensen lo mismo. Al momento de cumplir las instrucciones no hay ninguna duda que hoy con el gobierno anterior y con los otros gobiernos, en el momento en que hay una instrucción de la Cancillería o del Presidente de la República, se ejecuta. Ahí no hay duda, no hay libertad de pensamiento. Ahora, Diego, si hoy usted veía que 186 países votaban a favor de Cuba, ¿usted qué hubiera hecho? No, a mí personalmente yo le hubiera propuesto al Presidente abstenernos y no votar porque, como en este caso es la medida destinada a un solo país, no es un bloqueo efectuado por Naciones Unidas, sino que es un embargo que toma como decisión Estados Unidos. Sí, respecto a lo técnico, creo que la pregunta voy a esto. Vos no estuviste... Sí, vos estuviste en Bruselas, estuviste en organismos multilaterales. Estuve. Sí, el voto, Diego, un voto así, se manda a Cancillería 15 días antes, ¿no? Por escrito o una semana... No, por supuesto, hubo una instrucción de la Canciller, no puede ser de otra forma. Ok. ¿Y la Canciller dice que sí, sabiendo que la echan? Sí. Bueno, eso pasaría, en vez de ser la crónica de una muerte anunciada, es un suicidio. Yo cuando me enteré de esto anoche, dije, hoy se terminó la Canciller Mondino. ¿O se quería ir? Bueno, no lo sé. Yo no la conozco, no le entiendo, ni le conozco la forma de pensar. Es como el marido que deja el celular sin querer abierto y la mujer le descubre, y no sabía cómo decirle a la mujer que se quería ir del matrimonio. Perdón la comparación grosera que hago. Pero si Mondino sabía esto, si Mondino dio la orden que sí, Mondino se echó sola. Se echó sola, es lo que decía antes. Bueno, yo personalmente no estoy dispuesto a dedicarle 15 segundos de mi tiempo a reflexionar sobre el tema. ¿No te interesa? No te interesa, Mondino, está bien. Está clarísimo. Sobre el último párrafo del comunicado, pongámoslo porque parece la gente que lo leímos recién. Sí, sí, es por ahí. ¿Qué crees que va a pasar? ¿A ver reacciones? ¿Aguien de cancillería? Leamoslo al tercer párrafo del comunicado, pongámoslo al aire. Sí, por favor. A ver, producción, si lo tenemos. El tercero, el último párrafo. Dice, la República Argentina defenderá los mencionados principios en todos los foros internacionales en los que participa y el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de la carrera de la Cancillería con el objeto de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce? Bueno, ahí está el problema. ¿A un partido político que no es la libertad de avanza me van a echar? Pero, no, no, yo te soy más específico. Cualquier miembro de la carrera ha preguntado si defiende la agenda 2045, la agenda del futuro, la agenda del siglo XXI, aprobado con 150 votos, cualquier miembro de la Cancillería podría decir, pienso lo mismo que piensa Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, los países del Mercosur, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, y ahí lo echarían por eso. Y bueno, esto es algo que tiene que resolver el presidente consigo mismo. Me parece complejo todo. Que alguien entienda. Es complejo. Y, no, yo estoy de acuerdo con vos, Diego, pero ¿cómo le hace entender a la Casa Rosada de que estás apoyando una agenda con Estados Unidos si a mi ley no le gusta? La libertad la define mi ley, que es libertad y que no. Pero es lo que pasa, nosotros le hemos pedido el ingreso a la OSD, que es una organización de cooperación internacional que nuclea a los partidos, a los países más desarrollados del mundo, europeos y Estados Unidos. La OSD patrocina la agenda 2045 también. Entonces, ¿en qué lugar del mundo estamos? ¿Quiénes están en contra de la agenda 2045? Lo que sean los principios nuestros del día de hoy, de la tarde de hoy, 1908. No, los que están en contra de la agenda 2045, yo no sé si lo pasaste, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte. ¿Y Argentina? Argentina. Argentina. Nicaragua y Venezuela. Los gobiernos comunistas del mundo y Argentina. Es rarísimo. Una contradicción galopante. Sí. Sí. Diego, si te llaman para ser embajador de Estados Unidos... Perdón, perdón, perdón. Te la regalo ser canciller, la voy a poner a mí al otro lado. Sí, claro. Porque hay una zona de contradicciones. Bueno, evidentemente, parto de la base que Gerardo Huerten está de acuerdo con Groucho o Marx y, por lo tanto, va a tomar esto como un dato normal. ¿Estás preparado para ser embajador de Estados Unidos y te llaman? Mirá, yo he sido dos veces embajador de Estados Unidos. Por eso te lo pregunto, porque digo que queda vacante la sede de Washington, ¿no? No, pero estoy seguro que no me van a llamar. Ustedes ven la charla que estamos teniendo. Lo van a decir. Yo creo que en esto, si nosotros nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos y entendemos que hay un mundo muy amigo de la Argentina, que incluye a China, a Estados Unidos, a Brasil, a la Unión Europea, a nuestros vecinos del Mercosur, etcétera, por supuesto que estaría totalmente de acuerdo con la política exterior y creo que es lo coherente con un programa doméstico muy exitoso de disciplina fiscal, de combate a la inflación, de eliminar el cepo cuanto antes, de regenerar las condiciones de estabilidad y de crecimiento de la economía, a mí me parece que en ese aspecto yo soy absolutamente oficialista. No soy libertario, o sea, no creo en este pensamiento ideológico de derecha dura, conspirativa, que piensa que en el mundo hay una conspiración rarísima y la verdad yo no creo que eso exista. Profesor Gellar, abrazo, hasta luego, chau, chau. A ustedes, buenas tardes. Se entiende el punto que Gellar... Luzo tampoco, está parado. No, se entiende el punto que Gellar acaba de mencionar, ¿no? Dice... Sí, sí. La Argentina se para, en el caso de Cuba es fácil de entender, se hace contra una dictadura. Lo de China es inexplicable, pero se explica a la luz de las necesidades económicas. China dejó de ser comunista, no son todos iguales, son rubios, son altos, no sé. ¿Qué pensará el gobierno de los chinos? El problema es este, que hay una contradicción entre el enunciado y con quién terminás votando. No hoy, en otros temas, porque terminás votando con Nicaragua, con Cuba, con Irán, con Venezuela, en Naciones Unidas, cuando te opones a la agenda de la igualdad de género, toda la agenda medioambiental, ¿se entiende? Sí. Y lo que acaba de decir Gellar es eso, hay una contradicción monumental entre el discurso que Argentina lleva y el discurso que después termina pegoteado a lo que condena.